Música Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Asturias GFootball, el programa de Teleasturias que pone a todos los equipos asturianos de categorías nacionales en la pantalla, en sus televisores Hoy vamos a tener un programa completito y cargado, va a acompañarnos el futbolista del Real Sporting de Gijón Alberto Lora, que nos va a contar la situación que está viviendo el cuadro rojiblanco Luego pasaremos por los estudios representantes de segunda división B Hoy nos acompañan el psicoesteta Ramiro, hoy también nos acompañará Santi Menor de la voz de Avilés Nos acompañan Sergio Inclán y Miguel Ángel Pino, todos ellos para hablar, como digo, de esta segunda división B Y en tercera división haremos un homenaje al campeón de este año de la temporada que no es otro que el Club Deportivo Legaltad Para ello vendrán su presidente, su entrenador y uno de sus capitanes, el portero Javi Porrón También tendremos a Pelayo Alijostes para arrojar un poco de luz a esa zona más baja de la tabla clasificatoria en tercera división Y acabaremos, como siempre, con el partido que pudieron ver ustedes el lunes y el martes entre la Unión Popular de la Angra y el Club Deportivo Plaviano Hoy tendremos aquí el resumen de unos tres minutos de duración Con todo ello vamos a conformar este programa Asturias y Fútbol En nada, estamos aquí con la charla del Real Sporting de Gijón Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia, en el tiempo de charla del Real Sporting Que no es tertulia, porque se entrevista hoy con un jugador que nos acompaña, que es Alberto Lora Al que agradecemos un montón que está aquí con nosotros en Teleasturias Muchísimas gracias por venir, Alberto, bien hallado Y esperemos que te transmitamos toda la suerte del mundo para este tramo final Hola, muchas gracias por la invitación y nada, encantado de venir aquí Pues entramos ya en materia con el Sporting Lo más actual ahora mismo es la toma de las riendas por parte de Abelardo Del Pito Abelardo, pues yo creo que en un momento delicado del club Porque se salió de esa zona de playoff de ascenso Pero bueno, el objetivo está muy cerquita Estáis a tan solo cuatro puntos del tercer clasificado Que es el Barça B Y por lo tanto, yo creo que toda la ilusión del mundo que tiene Abelardo La va a contagiar Sí, es cierto que ahora no estamos pasando por el mejor momento nuestro de la temporada Haciendo un balance, pues ha sido todo muy bueno Porque hemos estado siempre en los puestos de arriba Pero en los últimos partidos hemos tenido ese bache que nunca deseas que te llegue Y nos ha llegado a un tramo muy importante, que es el tramo final Pero gracias a eso, a la buena racha que mantuvimos durante toda la primera parte de la temporada Pues nos permite no estar muy lejos de los puestos de playoff Entonces ahora hay que afrontarlo con eso, con la ilusión de que quedan cinco partidos Y de sumar los puntos, los mayores puntos posibles para poder meterte en estos puestos de playoff La llegada de Abelardo, como decía antes Pues yo creo que os va a aportar esa ilusión que se le ve de coger al equipo Que es su equipo de toda la vida, ¿no? El Real Sporting Y que, bueno, pues os contagia ya Supongo que desde el primer entrenamiento Esa ilusión, ¿no? Que él os quiere transmitir Sí, la primera charla que tuvimos con él el lunes Pues transmitió eso, ya solo la manera de expresarse Lo que nos dijo, pues eso Mucha ilusión y muchas ganas de que esto le pudiésemos dar la vuelta a la situación Y él viene con unas ganas locas Como bien dices, ese esportinguista se crió aquí Salió de este club Y entonces tiene esa ilusión de dar ese salto al primer equipo como entrenador Y esperemos que por el bien de todos, del club, de la afición y todo el mundo Pues pueda salir todo muy bien Además haciendo las cosas muy bien también el equipo filial Salvó la categoría hace tiempo Incluso hubo entrenadores que elogiaron la manera de entrenar de Abelardo Y la manera de jugar del filial Que lo estaba haciendo francamente bien A pesar de tener, pues, varios juveniles que bajaban Luego jugadores que subían al primer equipo O sea que nunca podía contar prácticamente con un once tipo, ¿no? Se puede decir Sí, la verdad es que ya lleva tiempo, ¿no? La temporada pasa también haciendo las cosas muy bien Y encima, pues, como bien dices, con esas complicaciones, ¿no? Que son jugadores importantes para el filial Que, pues, gracias a Dios suben para el primer equipo Que para eso se trata, ¿no? De la cantera, de que puedan subir gente al primer equipo Y luego ha tenido problemas de eso De que ha tenido que tirar de chavales muy jóvenes, ¿no? Ahí mismamente, pues, está Mene con 16 añitos Que ha hecho una temporada, vamos, buenísima, ¿no? Y eso, pues, es de elogiar por parte del cuerpo técnico Y de los jugadores, ¿no? De haber hecho las cosas también Aparte de los que ya hay en la primera plantilla Haciéndolo francamente bien Como bien apuntaba ahora Alberto Lora Pues también el caso Casos de juveniles que están en el filial Y casos también como, por ejemplo, Yoni Que firmaba esta semana el contrato profesional Sí, pues, va a seguir con nosotros en el club, ¿no? Un jugador que este año, pues, ha hecho una magnífica temporada Y, bueno, pues, ha visto recompensado, ¿no? El trabajo de todo el año Pues con esa renovación Y ahora, pues, el premio, sobre todo, más importante, ¿no? Que es el entrenar con el primer equipo Y el verse ahí ya, pues, digamos Con posibilidades de poder intentar competir Si el entreno lo considera oportuno O sea, traes como que tiene el Sporting Este tramo de campeonato Pero es una segunda tremendamente larga Ya lo sabíamos que el calendario Se podía hacer verdaderamente largo Pero también es tremendamente igualada De hecho, ahora mismo todos los equipos Están jugando cosas Sí, eso es lo que demuestra, ¿no? Que esta competición, año tras año Es muy igualada Y pasas de, pues eso De luchar a lo mejor por objetivos mayores Como puede ser meterte en playoff A censo directo A quedarte descolgado En cuestión de dos partidos, ¿no? Si se te dan mal las cosas Y se ha visto demostrado, ¿no? Con equipos hace poco Cuando, por ejemplo, jugamos con el Numancia en casa Pues estaba ahí metido en la pelea Y ahora parece que se ha descolgado un poco El Córdoba también parece que se ha descolgado Ahora está luchando con nosotros también Por meterse en playoff Está todo, todo muy igualado Tremendamente igualado Ya ves equipos como el Tenerife Que vienen de menos a más O el caso del Mallorca Que de pelear con vosotros Prácticamente por un puesto en playoff de ascenso Ahora mismo está metido por no descender En la pelea por no descender Es que eso es lo que demuestra, ¿no? Toda la igualdad que hay Y la dificultad de esta categoría Como equipos el Mallorca y Zaragoza Que lo están pasando realmente mal Sobre todo en especial el Mallorca Que está a dos puntos Si no me equivoco De puesto de descenso Y en ese sentido me recuerda un poco A nosotros quizás el año pasado Que sufrimos mucho con el descenso de categoría Y es una categoría que es muy complicada Y hay que competir muy bien Si no quiere llevarte estos sustos Como se están llevando a ellos Equipos que tienen un potencial tremendo Como puede ser el Real Zaragoza Que lo vemos ahí con 47 puntos en la zona media tabla O equipos que tienen un presupuesto alto Como hablábamos del mismo Mallorca El único que está manteniendo un poco la solvencia Quizás sea el Deportivo de La Coruña Sí, el Deportivo la verdad es que esta temporada Pues está siendo muy regular en cuanto a resultados A sumar puntos Yo, pues hombre Para mi gusto Creo que hay equipos que han podido jugar mucho mejor que ellos Pero aquí lo que prima es Solo los tres puntos y marcar un gol más que el rival Ellos con su estilo lo están haciendo bien A la manera que ellos quieren jugar Aprovechando sus oportunidades y defendiendo muy bien Y eso es la clave El no encajar goles Y yo creo que es lo que le ha dado el éxito de estar ahí arriba Pues prácticamente casi toda la temporada ¿Puedes explicar un poquitín el partido de Alcorcón? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Pues fue complicado Fue complicado el partido Porque no nos sentimos a gusto en todo momento Creo que quizás igual nos confundimos No habíamos planteado el partido De otra manera diferente a la que salió Que era intentar jugar Habíamos visto en vídeos Que ellos había momentos que te permitían Que te hacían una primera presión Digamos a la defensa Pero que había huecos en el medio de campo Y en el tramo final De la recta final del terreno del juego Pero no fuimos capaces Yo creo que nos contagiamos de su juego Un poco buscamos más juego directo Y nosotros pues no nos sentimos cómodos en ese juego Y ellos pues bueno Fueron muy seguros ahí atrás Y apenas quitando Yo creo que la primera ocasión del X En el segundo 40 No tuvimos apenas ninguna ocasión Después de la destitución ahora De José Ramón Sanmundo Bal Llega el Pito de Alardo Para hacerse cargo del equipo Yo creo que es la situación Como decía Bueno la situación menos traumática Para el club Para el Sporting Bueno es un hombre de la casa Conocedor de la categoría también Del organigrama rojiblanco Y ahora llega el Hércules También bueno pues una situación delicada ¿Vienen con cierta Pues eso Digamos problemas Están ahí en la parte de abajo No terminan de salir Y ahora también ellos han sufrido un cambio de entrenador Y no sabemos si les dará tiempo a cambiar O seguirán en la misma línea Lo que sí es cierto es que tienen jugadores ahí Sobre todo en la línea de ataque No medias puntas Banda gente habilidosa Gente con calidad Que hay que tenerlos en cuenta Pero bueno Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro Pensar que nos quedan cinco partidos Si el primero es este del sábado Y hay que ir a sacar los puntos como sea Porque si no Entonces no llegaremos a meternos en los play-offs Y yo creo que todavía hay posibilidad de sobra Pues la verdad que no hay Bueno no hay nada perdido para el Sporting Que está ahí a un puntito como decimos Del Club Deportivo de Tenerife Que ahora mismo cierra Si no fuera por eso Por la circunstancia del Barça B Que también está ahí metido Que lógicamente no va a disputar el play-off de ascenso Y bueno pues para este último tramo de campeonato Yo creo que lo que se considera ahora mismo Más importante aparte de meterse en el play-off Es que el equipo demuestre en cierta manera solvencia Una solvencia que ya demostró en este tramo de campeonato Y que bueno os pueda dar esas garantías De subir en un play-off De ascenso que al final son eliminatorias Sí, sabemos que el play-off es complicado Vas acumulando ya todo el trabajo del cansancio De toda la temporada Hay mucha tensión en juego Pero hay que pelearlo Yo creo que en el caso de meternos en play-off Que yo estoy convencido que lo podemos hacer Yo creo que nosotros tenemos un factor muy importante Que es la gente Yo creo que la gente va a acudir Pues prácticamente casi lleno el molinón Porque la gente confía La gente está con mucha ilusión Y yo creo que eso no lo tienen todos los demás equipos Entonces yo creo que es un factor bastante importante Sobre todo en el campo En el partido aquí de casa Los jugadores del esporting lógicamente Tienen que saber usar eso En favor del esportinguismo Y de que no os pueda pesar En una tensión acumulada En las piernas Que al final uno se tiene que atrever A hacer cosas A sacar lo que tiene dentro Sí, es cierto que igual Cuando por ejemplo tienes una racha mala Hay muchos factores Como el que estamos ahora sufriendo El resultado Pues es que no salen a lo mejor las cosas como tú quieres También te pesa un poco la presión Sabemos que nosotros tenemos muchísima gente No como con todo mi respeto hacia otros equipos Pero no te van dos mil o tres mil personas Sino que van muchísima gente al estadio Y eso quieras que no Pues se nota Entonces ahí es cuando hay que demostrar Que realmente valemos Para estar en un club tan importante como es el esporting ¿Es malo para los equipos de arriba? Bueno, yo creo que van a tener que pasar todos por ello Pero es malo para todos los equipos De la zona alta de la tabla Que todos os estéis jugando o algo Que no haya esos típicos equipos Que puedan bajar los brazos en las últimas jornadas Sí, es cierto que lo mejor Para que se vea un buen partido sobre todo O para que los dos equipos pongan el máximo interés Eso que todo el mundo se esté jugando o algo Porque si es cierto que cuando un equipo Por ejemplo ya ha conseguido su objetivo Y le quedan unas dos jornadas Pues aunque tú no quieras Tu cabeza ya ve que has conseguido tu objetivo Y esa tensión que tú tienes acumulada en toda la temporada Pues ya desaparece Y ya juegas un partido diferente Lo preparas de una manera totalmente diferente A si te estás jugando a un juego Juegas más relajado Más a disfrutar Y no tienes esa tensión Que si se tiene cuando un equipo Pues se necesita los puntos ¿Los jugadores pensáis Lo que significa para el esporting Subir a primera división? ¿O lo más inminente es jugar? Y eso ni te lo planteas Cuando vas a jugar Claro que lo piensas Tú siempre una vez que llega el partido Quieres centrarte en el campo En el partido En no pensar nada más Pero antes Durante Después Siempre se te va la cabeza Y empiezas a pensar Porque sabes que hay muchas cosas en juego Tanto para el club Para la afición Para la ciudad Para el propio jugador Todos tenemos mucho interés En poder conseguir un ascenso Porque no es lo mismo Jugar en segunda división Que en primera división Tanto deportivamente Económicamente La repercusión que tiene Pues el jugar un partido De primera división Contra equipos tan potentes Como Barcelona Madrid Sevilla Los Atlético de Madrid Equipos así No lo mismo Que hacerlo con equipos Que están en la categoría De plata Vamos Yo creo que El efecto Abelardo Que se puede notar En lo deportivo También se va a notar En lo social En el esporting Yo creo que Va a ser un tirón También para el equipo Regio Blanco Lo vais a necesitar En este último tramo De campeonato Bueno Es como Tomar un poquito De aire fresco Son ideas nuevas Todos los cambios Que hay O que el club Decide hacer Siempre se hace Con el pensamiento De que sea para mejorar Para que haya un cambio positivo Entonces Pero eso realmente Lo que veníamos diciendo Cuando también Las cosas iban mal Depende de nosotros Realmente Es muy importante Porque te ayuda Te prepara Te puede aconsejar Pero luego realmente Los principales protagonistas Son los jugadores Que están en el terreno En el juego Vosotros sois los que Tenéis que sacar esto adelante Demostrasteis En muchos tramos Del campeonato Que sois buenos Que hacéis Buen fútbol En ocasiones Y que quizá Pues en algún tramo No os pudo acompañar Los resultados Sí, es cierto Que es eso Que si tú me dices Que eres como un equipo De esos que están ahí abajo Durante todo el año Que estás sufriendo Pues no ves que O no has visto Que lo has podido hacer No durante todo el año Pero en nuestro caso Es al contrario Se ha visto que por momentos Hemos jugado bien Que hemos sacado resultados Muy buenos Hemos jugado contra equipos De buen nivel Y les hemos Hemos sido superes a ellos Lo que pasa que es eso Que ahora pues Hemos sufrido un bache Y esperamos que se pueda cortar Ya Y en estos cinco partidos Pues poder sumar Todos los puntos posibles Bache que tienen que pasar Todos los equipos En prácticamente En todas las categorías Y durante todas Las ligas regulares Y que el Sporting Pues esperemos Que haya dejado atrás Y esperemos que haya superado Lora Queremos agradecerte Que hayas estado aquí Con nosotros En este programa De Asturias de Fútbol Y sobre todo Queremos que Que traslades Un sentimiento Que traslades Un deseo Para toda la afición Rojo y Blanca Que nos puedes estar oyendo Vale, muchísimas gracias Y lo único que se puede pedir Es eso Que sigan confiando en nosotros Apoyándonos Como están haciendo Hasta el día de hoy Porque siempre están ahí Incluso cuando no No les damos alegrías Ellos siempre Están ayudándonos Y vamos a A hacer un esfuerzo Solo por ellos Porque se lo merecen Y yo creo que Que lo vamos a conseguir Muchísimas gracias Y mucha suerte Muchas gracias a vosotros Bueno pues Con Alberto Lora Despedimos esta Esta charla Del Real Sporting Al que agradecemos El que haya El que haya estado aquí Volvemos en nada Con la tertulia De segunda división B Aquí en Asturis de Fútbol ¿Qué tal? Bueno pues ya estamos aquí En la tertulia De segunda división B Del grupo primero El grupo de los asturianos Y hoy tenemos Nuevamente El estudio completo El estudio completo De gente que nos va a ilustrar De esta segunda división B Del grupo Que nos interesa Los que nos tocan De cerca Con equipos jugándose Cosas importantes Ahora mismo Como sobre todo El Caudal Y el Avilés En menor medida El Club Marino Del Banco Que bueno Tampoco se sabe Ahora mismo Ciencia cierta Que es lo que va a pasar Con la próxima edición De la Copa del Rey Ya sabéis Que el Racing de Santander Está castigado Por lo tanto El hipotético La hipotética plaza En esta segunda B En el grupo primero Pues la tomaría El Club Marino Del Banco Si es capaz De quedar sexto Para ello Pues necesita Que el Zamora Pierda Y ganar Su propio partido Vamos a empezar Presentando A Santi Menor Periodista De la Boda de Avilés Que ya lo vimos brindando Por la celebración De la fase de ascenso En el Twitter Del periódico Del periódico Avilésino Y que bueno Pues supongo que Enhorabuena Como comentabas antes Muy buenas noches Bienvenida Bueno Luego hablaremos Con él De este tema Ahora vamos a presentar También a Sergio Inclán También a Avilésino O de cerca Y que bueno Pues nos va a ilustrar Un poquitín De cómo fue Esta segunda división B Sergio Bienvenido también Y muy buenas noches Buenas noches Paco Tengo a Ramiro Al psicosteta De la selección Que pronto partirá Ya hacia Hacia tierras brasileñas Y que de momento Pues también Nos va a ilustrar De cómo ve Este grupo primero De la segunda división B Bien hallado Y muy buenas noches Ramiro Hola Buenas noches Y también a Miguel Ángel Pino Pues con ahí Con la insignia Del Real Oviedo Del Alma Con el pin Del Real Oviedo Del Alma Que bueno Pues esta temporada No pudo ser Y yo creo que El fracaso Es bastante grande Que luego Lo analizaremos también Bienvenido Y muy buenas noches Miguel Ángel Pino Bueno pues con todos ellos Vamos a empezar Ya este repaso A la segunda división B Quiero empezar Por orden de presentación Porque precisamente Es donde más Más alegría hay Donde más ambiente De fútbol Se vive ahora mismo De esta segunda división B Yo creo que Donde mejor marchan las cosas Es en el equipo Real Avilesino Un equipo Real Avilesino Que está clasificado Matemáticamente Para el playoff No se sabe Si interesa más Ser cuarto Si ser segundo Si ser tercero Si va a dejarse pues Al azar De lo que sea La última jornada Pero de momento Los deberes están hechos Y bueno La clasificación es un premio Los deberes más que hechos Yo creo Porque el objetivo principal Era no descender El año pasado El equipo se salvó Cuando faltaban dos jornadas Se consiguió eso Con tiempo de sobra Para intentar Lograr este sueño Este premio El equipo lo consiguió Y ahora pues Queda certificar La plaza En este playoff El equipo quiere ser segundo Porque primero El segundo partido De la primera ronda Es en casa Y aparte Que te evitas Uno de los primeros Que caigan en la ronda De campeones Por ejemplo Si se enfrentan Razzini Albacete El Áviles Se invitaría Al equipo que pierda Esa eliminatoria Josuri me lo considera así La plantilla también Van a ir a por ello Y saben que tienen que ganar El Zamora Tampoco dependen De ellos mismos Porque a empate De puntos Con la relación de Ferrol El equipo gallego Sería primero Sin embargo A triple empate Es el Áviles El que es primero Entonces También depende un poco De otros resultados Pero bueno Irán a ganar Josuri va a dar descanso A los jugadores Pero el objetivo Son los tres puntos Y bueno Guijolo juega precisamente Contra el Caudal Que se está jugando Todo también Si señor Bueno pues Yo decía Decía antes Del premio Que significa esto Para el Real Áviles Y tú me ilustrabas A micrófono cerrado Desde cuánto Hace que no se vive Una fase de ascenso En Áviles Para regresar A la categoría A la categoría profesional Del fútbol 1996 Eso es 18 años 18 años esperando Para volver a vivirlo Ha llegado este año Muy merecidamente Creo que el trabajo De Josuri Y de los jugadores Ha sido muy bueno Y están muy confiados Los chicos No van a jugar Por disfrutar Por a ver qué pasa Sino que van a ir A pasar rondas Y a ver si Si el premio Se convierte en sueño O en ascenso La Áviles también estuvo En segunda Como todos sabéis A ver si se puede volver a repetir Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De aquellos años De la Áviles En segunda división Sergio Tú también te acordarás Porque bueno También por cercanía El Real Áviles Supongo que Tampoco es ninguna sorpresa Que se meta En esa fase de ascenso Si bien era Un objetivo Que quizá quedaba Un poquitín lejano Pero que al final Se consiguió Y yo creo que el equipo Fue de menos a más Se fue ensamblando Y las cosas ahora mismo Para el Real Áviles Pintan bien Incluso en la fase de ascenso Si está claro Es un equipo que Bueno Desde el inicio Yo creo que ya Empezó bastante bien Teniendo resultados Sino un equipo competitivo Basado todo un poco En el esfuerzo colectivo Donde atrás son muy sólidos Y bueno Y tienen muchísimo talento De medio campo hacia arriba Es normal que Yosu Y la plantilla Se planteen El poder ascender Porque yo creo Que tienen capacidad Más que suficiente Como para poder Afrontar esas eliminatorias Porque sabemos Que es un equipo Muy competitivo Capaz de rendir Contra cualquier rival Y capaz de ganar En cualquier sitio A las pruebas Nos remitimos Es un equipo No sé Goles encajados Pero creo que Es de los que Menos encajan Ha sido capaz En ganar En campos muy complicados Y va a ser un rival Muy complicado Para cualquier rival De cualquier grupo Después de Aguijuelo Veíamos ahora aquí En el Chivato Que después de Aguijuelo Es el segundo equipo Menos goleado De la categoría Y ganando Solvencia También atrás En estos últimos partidos En los que En los que está demostrando Que es muy difícil Marcarle gol al Real Avilés Si mal no recuerdo El único que Que fue capaz En estos últimos partidos De marcarle más de gol Fue el Marino del Banco Precisamente en su caso Sí, es un equipo Hecho desde atrás La verdad que tiene gente Con muchísima experiencia César Soriano Ha venido a reforzar el equipo A ayudar en un punto más Y cabe Gonzalo Son gente además Que viene de jugar Playoffs en otros sitios Omar San Pedro También lo ha jugado Con el Huracán de Valencia Geni Que ha jugado con el Jaén Con el Alavés Etcétera No estamos hablando De una plantilla cualquiera Son jugadores más que contrastados Dentro de la categoría Con muchos de ellos Con experiencia Incluso en categorías superiores Incluso en la primera división Y creo que hay que ser Pues muy optimistas Porque hay equipo Quizás igual la plantilla Sea algo corta Pero Joshua ha hecho Un magnífico trabajo Sabiendo dosificar a la gente Y llegando Pues yo creo que En el mejor momento ¿No? O sea El mejor momento de la temporada Del equipo O sea ahora mismo En el que nos encontramos Ha enrachado Muchísimas victorias consecutivas Y bueno Pues yo creo que La afición a Bilesina Tiene que estar más que satisfecha Con el resultado Con el objetivo conseguido Y a tener que ahora Disfrutar y apoyar El equipo a muerte Porque yo creo que Sería muy importante Para Biles Y sobre todo Para el fútbol asturiano Que un equipo más Pudiera pues Estar en el fútbol profesional Pues esperemos que así sea A ver hasta Hasta dónde llega El sueño real a Bilesino En esta próxima En este próximo Playoff de Ascenso Un playoff de Ascenso Que hablando De todos un poco El Real Oviedo No pudo conseguir El Ramiro Y se queda Cara de No sé De circunstancias A los aficionados Del Real Oviedo Que ven cómo Cómo se tira Una temporada más Prácticamente Por ese sueño Que se esfuma De no disputar Este playoff de Ascenso En el que tantas expectativas Estaban puestas Sobre todo En un año En el que aparecía Incluso la primera plaza Alcanzable Exactamente Antes de nada Tengo que felicitar Por supuesto Al Real Avilés Debemos de felicitarlo Porque lo has expuesto Muy bien Lo habéis expuesto Muy bien Ha hecho una campaña Brillantísima Desearle todo lo mejor En ese playoff Y animar En este sentido Desearle suerte Al Caudal Y al Marino Cada uno En su Las aspiraciones Que tiene Salvarse Y poder jugar La Copa del Rey Dicho esto Bueno El Real Oviedo Fijaros Yo ya traía De que el 13 de febrero Del 2014 O sea Hace tres meses Ya decía bien claro Que me temo Me temo Que tendremos Otra temporada perdida No es que se adivino Ni mucho menos Pero en fin Creo que ya llevo Muchos años Viendo fútbol Y llevamos 13 años Donde 13 años Que sinceramente Creo que el Real Oviedo Ha sido maltratado Maltratado Porque Porque Ver El día del Sporting Ve 17.000 espectadores 17.000 obviedistas Que estaban Con toda la ilusión Del mundo Y una vez más Una vez más Pues quedar En la orilla ¿No? Donde tenemos No vamos a decir Que es la mejor afición No Yo solamente Se ven los hechos Cuantos equipos Algunos equipos De primera división Quisieran tener Pues eso 17.000 espectadores Como tuvo El Oviedo El día del Sporting Ve ¿No? Y entonces Es una afición En este sentido Que siempre estuvo Abonando Para abonar Su 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 Carnet Para estar En la ampliación De capital Para movilizarse En todos los aspectos Y año tras año Ya en los últimos Cinco años Como sabéis Los técnicos Que son los que saben Yo sé de pelos Pero ellos De fútbol Y resulta que Cinco años seguidos Catorce futbolistas De media Nuevos Nunca será un equipo Entonces Bien Yo estoy triste Estoy triste Como viedista Y Que En fin Que no nos ha acompañado Pues Una gestión Que es lo que yo digo Que tiene que haber Y a cabo Una gestión Deportiva Y una gestión Económica Clave Clara Y rotunda Y mientras que no haya eso Seguiremos Dando Con tristeza Tumbos Más claro Agua El pino Y ahora que Como decía Como decía el otro La pregunta quizá sea esa ¿No? Y ahora que Si no la verdad que Para mi es el mayor desastre Deportivo Real Obvio Después de bajar a tercera visión Porque yo La verdad que no entiendo Que Tanto Granero Como Carmelo del Pezo El año pasado Largan a 14 futbolistas 14 futbolistas Que bueno Habría algunos Que verían en decadencia ya Por motivos de edad En cuanto a rendimiento Pero estos futbolistas Hay que recordar Que venían de jugar Dos play-offs Dos play-offs Y otro año Quedamos a puertas En la última jornada Pero Echan a estos Con tratar de mejorar Y lo que Conseguimos fue que este año Una jornada antes O dos Ya estábamos fuera Dos play-offs Y el último contra el Eibar Que mira dónde está el Eibar La verdad que Nos vendieron Unos muy buenos futbolistas Porque estos futbolistas Podían practicar el fútbol Que ellos desearían Que vamos a quedar primeros Claro La afición del Oviedo Es muy fácil ilusionarla Cualquier cosa Y pues empiezan Los medios de comunicación Mordearon Que viene Susa Eta Que juega en Guadalajara Que viene John Arice Que juega en Guadalajara Que en ECO Del Sabadell No, hostia Lo llevamos de calle Primer partido en Burgos En el cual yo asistir Y no perdemos partido Y la pretemporada Y la pretemporada Pero pues ya viene aquí En Hoja Ya empiezan las dudas Y claro Ficharon jugadores Que sí Para mí Tienen calidad Pero en cuanto a competitividad No superaban todos los equipos Y en segunda vez Lo que tienes que fichar Es jugadores competitivos Y que no enrollan el esfuerzo En el campo Lo primero Después ya pasamos A la calidad técnica Pero lo primero eso Y yo la verdad Estos futbolistas Algunos Bueno El que convirtiera Un director deportivo Real Oviedo Que fue a Carmelo del Pozo Que era preparado físico En la mayoría de los equipos Estuve preparado físico Y en otros casos De ayudante En el Real Vallecano De Felipe Miamres Y pues con Luis Medina Y después en el Hércules De Sergio Fernández Que era el director deportivo Que no nos lo vendan Como secretario técnico-técnico La verdad Que no son niveles futbolistas Porque este año Sí que está haciendo esa función Viendo partidos Domingo tras domingo Que es la función Pero es que el año pasado Estaba todos los domingos En el banquillo Del Real Oviedo Y ficha A David A Alba Que ya lo había tenido Él en el Rayo Vallecano Cuando ascendieron En promoción Contra el Zamora Y qué casualidad Que el Rayo Vallecano Sube a segunda Y Alba no continúa El Rayo Va para el Celta Y nos trae a Sergio Díaz Que había estado en el Rayo No miento En el Hércules Y del Hércules Para el Huesca Pero es que no vio El rendimiento De esos futbolistas Para meternos aquí A nosotros Yo la verdad Que no sé Casares Que nos quejábamos El año pasado Manobusto Bueno y después Hay otro tema Yo no entiendo El tema de Cerrajería Y de Aitor Sán Eso yo no soy capaz De entenderlo Cómo el Oviedo Se desprende De esos futbolistas Que están engañando Lo vuelvo a decir Una y otra vez El tema de Aitor Sán Yo cito a Carmelo Del Pozo Que me lo diga cara a cara A mí ¿Por qué Aitor Sán No renueva? Cuando Aitor Sán Quería renovar Por el Real Oviedo Y se lo mencionó Cuando Cerbero renueva Él quería una temporada más Por el mismo dinero Porque su mujer Se encontraba trabajando Y estaba muy contento Y él dice Que no es posible Dice oye Que voy a tener algo de segunda Después sí Cuando lo tuvo Se reunieron Y ya no hubo acuerdo Y a las 9 y media O las 10 de la noche Escuadre Aitor Sán Aquel comunicado Por el Twitter Explicando los motivos Y Cerrajería Claro que era Vicaro Cerrajería Porque venía de un Primera división Del Bilbao ¿Pero qué es? Que Cerrajería Va a cobrar más en el Burgos Que estaría cobrando en el Oviedo No soporto que no ¿Eh? Porque Decían que por causas Extradeportivas Pues Y oye No me factigues Que los que trajeron ellos Y una deshonra Para el Fafúbulo Asturiano Este salva ¿Cuántos hay en Asturias como él? Por favor Iván Rubio Por favor Que ocupa plaza Su 23 Héctor Simón Tres temporadas Lleva aquí Y no se desprenden de él Y todavía continúa Además que con Héctor Simón Era un caso muy extraño No contaban con él Porque el que jugaba En la mayoría de los partidos Era Cerrajería Y Héctor Sam Sí Héctor Simón Metió no sé qué gol Que el volea Que pilló contra Albacete El 1-0 aquí Pero resulta que se desprenden de Pepe Porque era mi cargo Y tampoco me vale otra cosa Que ya están diciendo por ahí Que la plantilla del Oviedo Que fue condicionada Porque Orlando Cerbero Y Héctor Simón Que tenían unos contratos muy altos Dispusieron Del El dinero todo el mundo El Oviedo era rico En segunda división Ve Todo el tiempo de mundo Para fichar jugadores Y La masa social Nada más que Acompañando al Consejo de Administración En todo momento Porque la ilusión Y la Resulta que Llegamos aquí Equipos como el Real Avilés Con todos mis Respetos Al Marino de Uluanco Con todos mis respetos El Guijuelo El Guijuelo Que cobra 1.300 euros El que más Y pagan como los regionales aquí 150 euros por partido ganado en casa Y todavía el otro día Con la visita al Real Avilés Estoy hablando con directivos Que los llamé Y deben el mes de abril Porque no les da Solo sacaron dos partidos Para pagar el árbitro El día del Racing Y el día del Oviedo Y nosotros Con todo lo que Nos tenemos Y que nos veamos en esta situación Ahora El domingo ¿Qué nos dedicamos? A ver al Caudal A apoyar al Real Avilés Porque es lo que nos queda Es lo que nos queda Pues sí La verdad que Es lo que le queda al Oviedo El partido de descanso Que va a afrontar Sin ninguna Sin ninguna Cosa en juego Y Cosa que bueno Que tendrá el Real Avilés Que tendrá sobre todo El Caudal de Mieres Creo que hablemos un poquitín También de las circunstancias Del Caudal de Mieres Del Caudal de Mieres Lo que Lo que le puede pasar Lo que puede Lo que puede acontecer Al equipo caudalista Después de Yo creo que Conformar una buena plantilla Y que Por circunstancias Pues está ahí Debatiéndose ahora mismo Entre la segunda B Y la tercera división Lo tiene difícil el Caudal Porque tiene que ganar Y que no gane Ni empate En la Sociedad Deportiva de Mieres Que juega contra el Lorenzo Que no se juega nada a su vez O sea que es complicado Esperemos que no se eche una Que se eche una mano Lorenzo A ver O está ahí Queda alegre ahí Sí Matemáticamente es posible Pero Yo creo que el Lorenzo Si le están elegidos Los jugadores de Lorenzo Perdona que te corte Quiere más que se mantenga el Caudal Porque el viaje desde Lorenzo A Loroño Se las trae Y los gastos Muchos mayores Pero bueno Eso tampoco nos puede quedar Porque aquí en Asturias Nos matamos Los asturianos entre sí El Lorenzo está al borde De la desaparición Sí Y después los grupos De segunda B Cambian de un año Para otro constantemente Pero bueno El Lorenzo viene Una dinámica muy mala Yo creo que Querrán despedir Pues La competición Con una victoria Brindársela un poco A las oficinas Reivindicar que el club Sigue vivo Por lo menos deportivamente Y eso le puede llegar A beneficiar al Caudal Y como ya dije En otros medios Yo creo que Que si el Caudal Es capaz De salvar este matchball De meterse en el playout Yo lo veo Claro favorito Para salvar la categoría Porque bueno El estado de ánimo Va a estar por las nubes Y no creo que sea capaz De Bueno Hay otros equipos Que vienen de más a menos Y cuando uno viene De menos a más Pues evidentemente Pues el estado de ánimo Está por las nubes Y estoy completamente convencido De que va a salvar la categoría Siempre y cuando sea capaz De salvar este matchball Tamiro No, no Estoy totalmente de acuerdo En ese sentido La pena es Que fíjase Fijaros Es el comienzo Ya empezaron Después de la trayectoria brillante Que Paco hizo En el Caudal Con un equipo Casi Que conoce Los futbolistas asturianos Porque Porque ha ido Casi de lo que Le dejaban los demás Y sobre todo Algunos del Oviedo Y Y ha montado Ha hecho una campaña Extraordinaria En el Caudal Y luego Pues Por eso No sé Que es lo que ha pasado Con el cuento De los entrenadores Que ya Ya empezaron Mal y mal Y mal Y es la dificultad Que tienen Porque No es que tenga Un equipo Digamos Peor Que muchos De los que va Si Todo el mundo coincide Si Tiene muy buena plantilla El Caudal Este año Pero Pero De hecho El grupo Yo creo que está muy parejo La diferencia Este grupo De Burgos Todos tienen Plantillas muy similares Pero bueno Muchas veces El año posterior A un éxito Muy grande Suele ser duro Y suele ser La gente tiene muy poca paciencia Se acuerda de lo anterior Caso por ponerla entre comillas Yo no sé lo que va a pasar El año que viene En la iglesia Pongamos que no ascienda Que se queda Los años posteriores A hacer temporadas memorables Son complicados Porque la gente Ya se acostumbra A lo bueno Exige demasiado Igual por encima De las posibilidades del club Y no todos los años Se puede estar a ese nivel Y yo creo que eso Al principio La ha mermado La gente está un poco Muy de uñas En todos los sentidos Y eso se ha metido En una dinámica Que ahora le está costando Y después para mí A mi modo de ver El campo del total No le favorece nada Ese campo lleva sintética La mayoría de las veces Los jugadores siempre Están todos cargados Hay una cantidad de lesiones A lo largo de la temporada Pero no Pero con ese campo El año pasado También se metió en un empleo Debería ser una ventaja Tienes al guijola Con 61 puntos Les marchó gente Fundamental del equipo Hay que reconocerlo también Y el entrenador Y después estuvieron En muchas dudas De quién se fichaba Entrenador Quién no se fichaba Empezaron muy tarde La economía No anda tampoco muy fuerte La hora de febrero La plantilla en dos semanas Y es difícil Es difícil Eso muchas veces Queremos justificar Cosas de ese tipo Hacia que se hacen Las plantillas De trucha y corriendo La hizo tarde Y que jugamos Sarriogarte hizo una plantilla Que yo creo que hizo En el novio Hice una plantilla Para los recursos económicos Que tenía el año pasado Muy buena Porque fue capaz De estar prácticamente Todo el año en playoff Y no se tenía Bueno Tenía un presupuesto Muy ajustado El guijuelo este año También pues empezó De manera tarde Porque no sabía Si se iba a salir El ayuntamiento Al final avaló Bueno Casos Hay muchísimos casos En el que En el que las plantillas Porque futbolistas Hay muchos En el que las plantillas Se hacen tarde Tarde mal y nunca Y las cosas salen Hacia adelante Además ahora en la segunda vez Se igualó mucho Las cantidades a pagar Al área No hay diferencias Hay un tope salarial Mil, dos mil Quitando lo viado Y otros cuatro grandes Los demás andan todos parejos Es una categoría muy compleja Porque la mitad De los equipos Bueno El relabil es Con todos Vuelvo decir Con tus mil respetos El mejor premio Que ha tenido Aparte de jugar el playoff Es para jugar el playoff Para colar la economía Porque si no Las cosas Los números No creo que Fueran muy bollantes Mil cuatrocientos socios Y según dicen Para el año que viene Va a haber una reducción drástica Del presupuesto Sí Pero lo que pasa ahora En el playoff No pero ahí Creo que ya se habían adaptado Así era Yo ya puse muchas veces Al marino Y en este sentido Creo que a los tres Tanto el caudal Como el avilés Ahora Este año Y el marino El avilés Y el caudal Han jugado con unas cifras Y con esas cifras Con responsabilidad No se han salido Uno salió mejor que otro De acuerdo Eso ya es Sí deportivamente Deportivamente Pero ahí tenemos Y yo lo digo muchas veces Seiscientos veinte mil euros El marino Y donde les dice A los jugadores Aquí estáis como si fuesen Los presidentes Y dice Señores aquí tenemos Un presupuesto Depositado en el banco Tenemos para Hacienda Para la seguridad social Y para los futbolistas Esto está Que al treinta de junio Hasta ahí tenéis Para cobrar legalmente Y esto Eso da seguridad A ese futbolista Porque ahora estamos viendo En muchísimos club Que todavía Habéis dicho Un club hace un momento Que dice Que el último mes No tenían para pagarles todavía Bien Pues esa es lo que Yo muchas veces digo La gestión Y la honrade De decir Hace falta rigor ¿Qué sucede ahora Con el Oviedo? Ahora que si yo quisiera saber Estamos esperando con los mexicanos Vamos El grupo Carso Pero el grupo Carso Vamos a ver Vamos a ver Se ha enfadado Porque yo dije aquí Aquí Que Joaquín del Olmo Lo único que a mí me preocupaba Era Que no conocía El fútbol español Y menos El fútbol de segunda B Pero no es un insulto Yo simplemente He dicho que me preocupaba A mí como aficionado De los miedos Exactamente Exactamente Bien Es evidente Y ahora Ha tenido que recurrir Con todo el respeto Que yo no le conozco Personalmente A Del Pozo Donde Él ha seleccionado Él y el anterior entrenador Han seleccionado Esta plantilla Que el año pasado Con el Eibar Ahí es donde El grupo Carso Tenía que haber dado Un puñetazo en la mesa Al decir Señores No se cumplió el objetivo ¿Cómo es posible Renovar de nuevo Al entrenador? Encima Sin consultar Al socio mayoritario Que era el grupo de Carso Entonces Quiere decir Que las cosas Hay que hacerlas con rigor Y es que no hay Ni rigor Ni gestión Y de alguna vez Vendiendo los motos Yo creo que en el mes de diciembre Los equipos La mayoría de ellos Tratan de tapar Las carencias Que existen dentro de una plantilla Y el obviedo No se reforzó Este Joaquín del Olmo Vino aquí de ideólogo Pero como se va a reforzar Perdona un momento Él ha traído a 14 jugadores O sea Plácticamente una plantilla La ha hecho él Pero había jugadores Que no estaban respondiendo A las expectativas Que ellos habían depositado Amigo Pero entonces Estamos hablando De que tiene Quien tiene la responsabilidad Y ahora viene El señor del Olmo Con todo el respeto Que será un grandísimo técnico Y está entregado En las manos Del señor del Pozo Y más aún Que antes se me pasó a decirlo El Real Oviedo Renuncia A jugar el torneo federación Para que cuando llegase El playoff Que los jugadores Que estuviesen En las mejores condiciones físicas Posibles Tenemos la ventaja Sobre los rivales Nosotros viajamos el día anterior A dormir en hotel La mayoría de los equipos Que visitan el tertiere Llegan dos horas antes Es que la segunda B Es una categoría muy compleja Es una categoría muy compleja Son cuatro grupos 80 equipos A 20 futbolistas por equipo Son en torno a 1.600 futbolistas Más los que puedan bajar De segunda B Los que te puedan repescar De tercera Hacer una plantilla Que tú crees Que tiene un nivel competitivo alto Capaz de cumplir el objetivo No es fácil Porque tú vas a elegir 20 Pero van a quedar Otros 40, 50, 60 De un nivel Tan bueno o mejor Que el que tú tienes Entonces en ese sentido No es fácil No es complicado Lo que hay que tratar de hacer Lo que hay que tratar de hacer O bajo mi punto de vista Bajo mi mil de punto de vista Es que hay un Hay un refrán que dice Vísteme despacio Que tengo prisa ¿No? Y aquí estamos Siempre como en Oviedo Tenemos la mala suerte Que estamos Siempre con el día de la marmota Siempre estamos un poco En la misma situación ¿No? Sinceramente Sinceramente ¿Tú crees Que estamos aquí ahora Los cuatro Los cinco? Sinceramente ¿Tú crees Que no tuvo tiempo suficiente El Real Oviedo En segunda B Para conocer Todas eso Eso que tú estás planteando? Sí, son muchos años Son muchos años Tenemos que ir terminando Por favor Tenemos que ir terminando No es cuestión de eso Solo un apunte No es cuestión de eso Es cuestión de que Las urgencias Las urgencias Nos llevan a Que no cumples el objetivo A querer romper con todo Y algo se está haciendo bien Y yo creo que En todas las temporadas A lo largo de estos años Hay cosas que se están haciendo bien Y yo creo que a partir de ahí Es la base que tienes que Había, exactamente Había que tener una buena base Y a partir de ahí Ir sumando efectivos Y no romper la baraja Si algo no te sale Pero bueno Vamos a dar la enhorabuena Al Real Avilés Como ya hemos dicho antes Vamos a dar la enhorabuena También al Marino del Banco Que pase lo que pase Va a ser una muy buena campaña También al Sporting B Por haber mantenido la categoría A ver si el caudal Nos puede Pues por lo menos Salvar la categoría En ese play out Que tiene que disputar De vencer esta semana Y la sociedad deportiva De los gananías No hacerlo Y bueno Pues el Real Avilés Pues esperar Que se hagan las cosas Con decencia Vamos Bueno Con decencia no Quiero decir Que hagan las cosas bien Santi Muchísimas gracias Por acompañarnos Y muy buenas noches A vosotros Cuando queráis Buenas noches Sergio Muchísimas gracias También por acompañarnos Y muy buenas noches Gracias Gracias a ti Paco A Ramiro lo mismo También Perdonad por el poco tiempo Pero es lo que hay Muy buenas noches Buenas noches Y a Miguel Ángel Pino también Gracias por venir Miguel Ángel Buenas noches Paco Bueno pues Volvemos en nada Con la tertulia De tercera división Que también promete ser animada Bueno pues ya estamos Con la tertulia De la tercera división Hoy con un programa Un poquitín especial Cargado de No sé Felicitaciones Porque tenemos aquí A los miembros Más destacados Del Club Deportivo Lealtad Supongo que todos Lo van a ser Y no quiero extenderme Felicitaciones A cada uno De los que voy a ir presentando Por lo tanto Desde aquí La enhorabuena Al Club Deportivo Lealtad Por ser el campeón De tercera división Brillantemente En esta jornada pasada Y en esta temporada Saludo primero Saludo primero al presidente Bien hallado Presidente Pedro Muy buenas noches Lo dicho Felicitaciones Pero extensivos A todo el club Y luego Entramos un poquitín En detalle Tengo aquí a mi izquierda A su guardameta Javi Porrón ¿Qué tal Javi? Muy buenas noches A su entrenador A Javi Rosada Muy buenas noches También y bienvenido Y bueno También tengo a Pelaguel Hortes Al que no le tengo que dar Precisamente la enhorabuena Porque su candás Está en una situación Bastante delicada Sobre todo Y sobremanera Si desciende El caudal de Mieres Pero bueno Pues bien hallado Igualmente Y muy buenas noches Sí Porque vamos a hablar De tercera Que es lo que nos gusta Así que perfecto Buenas noches Paco Bueno pues Con todos ellos Vamos a empezar Como digo Hasta Tertulia Tercera división Y enfocada Pues en el equipo campeón El Club Deportivo Lealtad Un Club Deportivo Lealtad Que Pedrín Cuando llegaste allí Perdonar que te llame Pedrín La confianza Quizá que Que tuvimos el año pasado Cuando íbamos a Retransmitir allí Los partidos Y que bueno Pues tenías aquello Bastante manga por hombro Cuando Cuando te hiciste cargo Del club Que incluso Algunos por la calle Te llamaban loco Por hacerte cargo Del club Tal y como estaba Y ahora mismo pues Intentando sanear el club Y supongo que esta fase de ascenso Va a ayudar a ello ¿No? Eso esperemos Vamos a ir al sorteo Rezando Nos toque algo cercano Para lo que hablamos La liguilla sea Que valga para el club Para el tema económico Que nos haga deficitario Sobre todo El tema El tema deportivo Va ligado también Al tema económico ¿No? Y el tema Y el tema económico Cuando lo cogiste Que estaba Que estaba tan mal También en lo En lo deportivo Pues estaba mal Incluso más asocial Y ahora en estos últimos partidos Se va ganando Ambiente también ¿No? Claro así es La verdad que cuando empezamos El club No había por dónde cogerlo Ni deportivamente Ni lo que hablamos Económicamente Que yo era Nosotros entramos aquí Que yo era increíble Y los resultados deportivos Ayudan a todo ¿Entiendes? La gente se engancha Si vas a pedir algo A un proveedor Algo pues Si vas deportivamente Mucho mejor Siempre te ayuda más Ahora ¿Cómo logró Pedro Que la gente de la vía Fuese involucrándose En Bueno pues En intentar Ayudar O colaborar económicamente Con el club deportivo de Alta? Difícil La verdad que costó Picando mucho ¿No? Muchos puentes Picando muchísimo Y costó muchísimo Muchísimo De todas maneras También te digo Que la ayuda Hasta el día de hoy Tampoco es que ha sido muy grande Muy poco a poco Muy poco a poco Pero bueno Así se empieza Poco a poco Y sobre todo Cancelar Lo primero Cancelar la deuda Por supuesto La deuda Digamos 150.000 euros pagados Entre pagados y perdonados O mucha gente Muchos amigos Compañeros Tanto entrenadores Como futbolistas Como proveedores Que digamos A negociar con ellos Me perdonaron bastante Perde la deuda Pero a día de hoy Son 150.000 euros pagados En 20 meses No está nada mal Pues la verdad que no No está nada mal ¿Te imaginabas o se te pasaba Por la cabeza como presidente Esta situación deportiva Final de campaña? No, la verdad que no Desde el primer día Mi objetivo era salvarnos Lo primero posible Para poder disfrutar Del año Pero ya ves El año pasado también Cuando empezó la temporada No teníamos jugadores No teníamos entrenador Llamábamos a gente No quería venir nadie Entrenadores No quería venir nadie Tuve la gran suerte De encontrar en el camino A Hernán y a Rosada Ellos Hicieron Mucho de todo esto Que hay aquí Y poco a poco El año pasado ya viste Con el equipo En la quinta jornada Teníamos un punto Todo el mundo nos decía Vas a entrar en la historia Pues soy el presidente Que desciende la alta Poco a poco caminamos Quedamos estos Y este año A 15 del año pasado Juntamos 5 personas Que hicieron que el grupo Aún fuese mucho mejor Partido a partido Que está tan de moda ahora No hay otra Así fue lo que hicimos Entrenamiento a entrenamiento Y llegamos al final Con esta sorpresa Que es jugar Muy contento Parte implícita De esta Tremenda Tremendísima temporada Del club deportivo La verdad Es Javi Porrón Unos guardametas Más en forma Mejor de la categoría Javi ¿Cómo se vivió Esta temporada Desde dentro Desde el vestuario? Bueno A ver La temporada Desde el vestuario Se vivió Digamos Que no fue Ni mucho menos Vamos a quedar campeones Vas viendo Pues oye Llegas la jornada 10 O vas viendo Que te ves arriba Que vas el tercero Llegas al final De la primera vuelta Hicimos 40 puntos Y bueno Ya empieza A haber comentarios Si hacemos otros 40 En la segunda vuelta Nos quedamos campeones Y bueno Vas poco a poco Viéndote Hasta que A falta de 5 o 6 jornadas Pues dices tú Si gano 3 partidos seguidos Ya estamos Y así fue Esta temporada Que bueno Que toca disfrutar ¿Te acuerdas De todo lo que se remó Para llegar hasta aquí? Si bueno Desde luego Y el año pasado Con gente Que se quedó De las temporadas anteriores Gente como Pini Gente como Bueno Que son de allí Y tiran mucho Por el club Y la gente Que se unió este año Caso de Lombán Castaño Que bueno Aportan muchísimo Pues oye Todo eso junto Pues Vengo a quedar campeones ¿Cómo se vivió La fiesta del otro día? Con fotos Y bueno Con celebraciones De ese campeonato La verdad que estuvo bien Oye Porque lo que hablábamos En el vestuario Entre todos Que una liga No se gana cualquier día Vamos Porque misma En la temporada que viene Si el caso de que baje el caudal Pues ya tienes caudal Angreo Tú y ya tienes equipos Que van a hacer un Vamos Van a hacer un equipo Para eso Para quedar campeones Entonces pues Pues no se gana cualquier día Y lo disfrutamos mucho ¿Y ahora el premio De la fase de ascenso? Sí Bueno Ahora esperar el lunes Al sorteo A ver quién toca Y oye La plantilla Yo la verdad Que por lo menos Mi opinión Que sea lo que tenga que ser Y que jugar Contra quien haya que jugar Y a ver qué pasa Pues a ver A ver qué para el bombo Si hay Si hay algún Bueno pues Algo de suerte también En ese bombo Rosada Supongo que estuviste mirando También algunos Algunos rivales Se pueden tocar ¿Tienes algo Tienes algo en mente? ¿Tienes algo ¿Algo de preferencia? No, lo estuvimos mirando Bueno la verdad Que todos los rivales Son conocidos Son equipos Que militaron La mayoría en segunda B Y bueno Para nosotros es un premio Y lo que venga La verdad Vamos a disfrutarlo Da igual quien nos toque Y la verdad Que tampoco me la preferencia Siempre por el club Por Pedrín Porque sé que al club Le viene muy bien Pues hoy un desplazamiento cerca Siempre Para nosotros sería más cómodo Para el club sería también Cómodo a nivel económico Que igual podríamos ir Hasta en el día Se podría desplazar Gente a la vía Entonces Eso Si nos toca uno cerca bien Y si no La verdad Que nosotros Es un premio Y lo vamos a disfrutar Toque donde toque Se firmó una buena plantilla Esta temporada Se preveía que Lealtad Compitiera por la zona alta De la tabla Pero te imaginabas Al principio Que con esos jugadores Que había Esa columna vertebral Del equipo Que había Con nivel segunda B Incluso Pues se pudiera competir Por lo más alto Hombre Yo Hay una cosa Que está clara El año pasado El equipo Pues hizo un sexto puesto Muy meritorio Era un equipo Que nadie contaba con Nadie contaba con él Se hizo un gran trabajo Este año Se incorporaron Pues creo que hicimos Seis, siete fichajes De nivel Que mejoraba mucho A plantilla Y bueno Pues yo creo que fue una mezcla Muy importante Y si no Pues oye El campeonato La verdad que yo Pues nunca Sinceramente Pensé en él Pero sí que pensaba Que podíamos jugar A la liguilla Que éramos un buen equipo Una buena plantilla Y bueno Pues oye Al final tenemos este premio Creo que las cosas Se hicieron muchas cosas bien O hay mucho trabajo Detrás de todo lo conseguido Y de verdad Solo nos queda disfrutar Pero el campeonato Sinceramente Nunca lo pensé Salvo cuando quedaban Seis, siete partidos Que ya dices Hostia Como Sigamos así La trincamos Y así fue Y ahora después De ser campeón Sabes que Como mínimo Como máximo Pues vas a tener Cuando menos Dos rondas De playoff de ascenso Piensa Javier Rozada En afrontar Ese playoff de ascenso Para Bueno pues Con la mayor De las garantías Para poder dar el salto Yo sí Por supuesto Nosotros no vamos a renunciar a nada Una vez aquí Pues oye Vamos a intentar disfrutar El playoff Por supuesto Pero vamos O sea disfrutar compitiendo Yo creo que el equipo Está bien El equipo Pues hizo mucho Por lograr este primer puesto Creo que los jugadores Tienen mucho mérito Lo que han hecho Y ahora Llegaos aquí Nosotros no vamos a renunciar a nada El club Yo las conversaciones Que tuve con Pedrín Pues oye Sé que se va a tener que mover allí Con el ayuntamiento Sé que se va a tener que mover allí Pelearse más bien Del pueblo Pero vamos Nosotros no tenemos Nada que nos impida Subir Y la plantilla va a luchar Por supuesto Por ascender A segunda B Pedrín que te pague Que te quieres meter en un lío Bendito lío El lío fue el gordo La verdad Fue el gordo Estás hablando que hace dos años El equipo no estuvo a punto de desaparecer O de ascender de categoría Uno tenía para afrontar los gastos Que tal Y ahora estás hablando De ascender a segunda B Con los gastos que tiene esta segunda B Pero lo que está claro Es que Yo soy muy competitivo Siempre soy competitivo Un momento que la pelota empieza a rodar Yo quiero ganar a todo Así que Yo está claro que Yo quiero subir Quiero ascender Sé que es súper difícil Lo jugué 14 años Tuve la suerte de jugar siete liguillas Conseguí un ascenso Y sé lo difícil que es ascender Pero Yo quiero ascender Si lo conseguimos Pues está claro que Lo que hablan entre ayuntamiento Villa Viciosa Tiene que escoger Si quiere un equipo en segunda B o no Sin la ayuda de ellos A día de hoy Es imposible estar en segunda B Si el ayuntamiento quiere Y Villa Viciosa quiere Tener un equipo en segunda B Pues se tendrán que mojar Nosotros Creo que los restauradores Y los hoteles de la vía Tienen que ser los primeros interesados También en que En que puedan venir equipos De otras comunidades Y aficionados Por supuesto Yo lo veo Viendo esta segunda B Que hablas Que si Oviedo Que si Santander Que si Burgos Hablas de eso Villa Viciosa Que en invierno está bastante muerto Están todo el día Que si jornadas del maíz Jornadas de la parrocha Jornadas no sé qué Mejor jornadas que traerá el Santander Al Burgos y tal No va a haber Villa Viciosa Ni parrocha ni nada No hay nada que se compara a eso Pela yo Claro nos toca hablar De la zona baja de la tabla Complicada Complicadísimo Para el candadas Ya decimos que Está matemáticamente descendido Si a día de hoy Pues tenemos en cuenta Que puede bajar el caudal Y si no Bueno pues siempre te queda Intentar eludir Esa plaza de descenso Plaza que ya eludió El Andés Si no fuera Porque tiene que Bueno pues eludir Esa decimosétima No no El Andés puede ser decimo octavo En caso de triple empate En caso de triple empate La opción de 34 puntos Que no se mira 35 35 No 34 El Andés tiene 35 Ahora mismo No tiene 34 El candadas 31 Andés 34 Industrial 33 El candadas 32 Industrial 34 Andés 35 Pues en caso de Ah no no perdón Si que estaba mirando Es que estaba mirando Es que estos ponen aquí Como que empataron todos Son muchos números En la cabeza Pero juraría Que eran 34 El triple empate En 34 puntos Que sería la derrota Del Andés El empate industrial Y la victoria Del candadas No se cuenta Al golaveraje general Si no se hace una liguilla Entre los tres equipos Los resultados que se han cosechado Entre los dos Suma el industrial 7 Que sería decimo sexto El candadas 5 Decimo séptimo Y el Andés sería El que descendería Como decimo octavos Es una de las opciones Que pueden darse En esa última jornada Evidentemente al candadas Le da igual Lo que suceda con el Andés Porque nunca le va A poder superar No sea un triple empate Pero para ello Tiene que el industrial empatar Las cuentas del candadas Son claras Que el industrial pierda O empate Y ellos ganar Eso evidentemente Eso ya por descontado Las cuentas del industrial Pues es las de intentar ganar Para quedar decimo sexto Que eso lo harían Con que el Andés Pues no sumara Más de un empate Ante el Uni Y el Andés es el único Que depende de sí mismo Pues para erudir Todo tipo de peligro El Andés y el candadas Juegan a domicilio Ante equipos que no se juegan En teoría nada Como son el Universidad Y el Tuilla Y el industrial Es el único que juega en casa Pero La undécima posición Que puede dar derecho A jugar la Copa del Rey Si es que el Marino Entra en esa competición Estos son muchos líos Pero evidentemente La tercera división La Copa Federación Pues la disputan Doce equipos Uno va a ser el Caudal Otro va a ser el Sporting B Y en tercera división Lo van a disputar Todos los primeros clasificados A excepción de Lealtad Entonces Si el Marino Entra en esa Copa del Rey La undécima plaza Puede dar derecho A jugar la Copa Federación ¿Quién se juega Y ya disfrutar Siendo decimosexto? Las opciones del Candás Que no son demasiadas Teniendo en cuenta Que depende de otros resultados Pero bueno Lo que no se entiende Tampoco muy bien Es lo de la Federación Con el Oviedo B Con el partido del Betusta Que permitió jugar De Sábado Pues teniendo esa opción De tener que jugarse La Copa Federación Tanto entre los dos filiales Entre la Viles B Y el Oviedo B Sí, exacto Porque ponemos en el caso De que el Oviedo B Empata o pierde Contra Urraca el sábado La Viles B Ya no se juega nada Con la ventaja En teoría Que eso supone Pues al industrial Que es su rival El próximo domingo Y que puede perjudicar Tanto a Andés Como a Candás Temas de la Federación Yo no lo entiendo Porque devaluan Incluso una propia competición Que organizan ellos Como es la Copa Federación Pero donde manda patrón No manda marinero Como se suele decir Que vemos en la zona alta De la tabla Aparte de que el de alta Sea campeón Hay otras tres plazas Ahí en juego Otras cuatro plazas En juego Porque tenemos ahí Bueno, en juego La del Cobadonga Lógicamente no la va a querer nadie Solamente puede tener El Cobadonga O el Ceares Dependiendo del resultado Que se dé En la Beigona Y en el partido Que va a disputar El Cobadonga En Pravia Sí, es más fácil Aquí tirar de números El Cobadonga Tiene que ganar en Pravia Y el Ceares perder en el Barca Es la única opción Que tiene el conjunto Betense de meterse en playoff Luego sí que va a estar Muy disputado De la segunda A la cuarta posición Porque incluso el Ceares Que llega a esta última jornada Pues ahí sin tener claro Que va a jugar el playoff Incluso con una victoria Podría acabar hasta segundo Porque hay una diferencia De dos puntos Entre el Angreo y el Ceares Así que veremos En teoría el rival más difícil Lo tiene el Praviano Que juega en casa Contra el Cobadonga Tanto el Angreo Como Ceares Pues juegan ante equipos Que no se juegan en nada O el Enense Que ya está salvado O el Barca Que ya está descendido Hay cábalas Hay, no sé Hay gente O hay compañeros Que sostienen Que tanto Ceares Como Previano Pueden incluso pelear Por la cuarta plaza Por ver quién queda cuarto Ahora mismo Lo tiene más fácil Lógicamente el Ceares Que del cuarto Porque con un empate Le valdría Aseguraría la cuarta plaza Yo desde lo comenté En otro programa Yo esas cosas Pues yo si fuera entrenador O tal Pues intentaría Quedar siempre Lo más arriba posible Evidentemente Pues jugar Ser cuarto Pues te garantiza Jugar la edad en casa Que eso te puede garantizar Una mejor entrada En caso de que juegues A domicilio primero Y te lleves un resultado Muy adverso Pero yo creo que Los jugadores además Está aquí Javi Que lo puede contar Yo creo que nadie Sale al campo pensando Ah, el empate Y quedo cuarto Y me quito de problemas Yo creo que cuando Empieza a rodar la pelota Como también decía Pedro Pues lo que intentas Es ganar Y si luego quedo segundo Perfecto Si quedo tercero también Y cuarto también Porque son Un auténtico premio Para equipos Como el premio Y el Ciar Es jugar el playoff De ascenso Javi, ¿qué piensas De esta situación? Ahora mismo Desde luego Yo vamos En caso de que Estar clasificado tercero Y ganar Y quedar segundo Pues a mí Vamos Desde mi punto de vista Intentaría ganar Y quedar segundo Eso vamos Yo creo que Es lógico Y no No creo que haya Vamos Ninguna duda Acerca de eso Vamos En cuanto al partido De Tapia El que tenéis que disputar Vosotros ¿Crees que Que los jugadores Afrontarán el partido Con menos competitividad Por ese Por ese partido De playoff Pensando en la En la semana de playoff Bueno Desde luego Que yo creo que Los once que salgan Va a salir a ganar Y Y tenemos Setenta y seis puntos Y los once que salgan Al campo Van a hacer Setenta y nueve Eso queda Fuera de toda duda Luego En la En la fase de ascenso Pues El equipo Solo tiene que tomar Como Como un disfrute O crees que hay Porque no hay ningún Tipo de presión No Bueno Tipo de presión No hay ninguno Pero Pero Un poco lo que Lo que venían hablando Antes Yo creo que si En el momento que Empieza a rodar el balón Y te toque el equipo Que te toque Vas a querer competir La eliminatoria Y ganar ahí Donde juegues Y bien Sea la primera en casa O la primera afuera Vas a querer Desde el minuto uno Salir a ganar Eso Está claro Como ves los otros Tres puestos De acompañamiento De playoff ¿Los ves claros? Sí Yo creo hombre Yo creo que El Ceares tiene una ventaja Muy grande Que juega contra el Barca Que ya está descendido Entonces El Ceares llevará gente A lugar Que me imagino Como siempre lleva Y más siendo el partido En el que se juega Al playoff Y yo creo que Nos meteremos Los cuatro Que estamos ahí Vamos La zona de descenso La zona complicada La zona complicada Eso está Eso está más complicado Lo único que veo Que lo tiene muy feo Es el Candás La verdad que sí Que lo tiene feo Y el que mejor Lo tiene el Andés Pero bueno Visto lo que habló Pelayo Puede pasar cualquier cosa Increíble Parece increíble Que un equipo Como el Andés Se pueda salvar En esta categoría Con tan solo Un punto Fuera de casa Sí Habla muy bien Del trabajo De Roder Que consiguió Recuperar el equipo Y lo que han hecho En casa Que han ganado Prácticamente A todos los gallitos Que han ido pasando Por ahí Un campo muy complicado Y la verdad Que en casa Pues han firmado Una temporada muy buena Bien es cierto Que este año La zona baja Pues ha estado Bastante más light Por así decirlo Solamente Que la temporada pasada Que recordemos Que el Jan Más barato Más barato El mantener La categoría Pero estuvo Más barato El campeonato Pedro No Quedar campeón Estamos hablando La verdad Tiene 98 años de historia Y quedó tres veces Campeón de tercera Así que Nada nada fácil ¿Nos puedes contar Cómo fue La última liguilla Que viviste? La última liguilla Que viví El recuerdo No fue muy bueno Estuve cogido 16 horas de autobús Encima jugando al julepe Perdí bastante dinero Llegamos allí Perdimos 4-0 En aquel campo A las 12 de la mañana Con 40 grados Hice una esguince De tobillo importante La vuelta para acá Con una esguince Así que imagínate Aquí en Vía Viciosa No nos fueron a ver Ni los padres El recuerdo fue bastante mal No fue muy bueno La última liguilla No sé si Si recordarás La última que subió El de Altad En la liguilla ¿Cómo quedasteis En el primer partido en casa? En el primer partido Quedamos 7-1 Perdimos en Betanzos Fuera casa En Betanzos En Betanzos Nosotros éramos campeones Con el récord de puntos De la tercera De aquella Llegamos a Galicia Contra el último gallego Betanzos Que se metió en la última jornada En playoff Y perdimos 7-1 Y ahora sí Se subió Sube ahora con 7-1 Ahí es Perdimos 7-1 en Betanzos Y 4-0 en Segovia Fuimos el equipo Más goleado De todas las liguillas Y así ascendimos En el último partido En el minuto 95 Para que veas Cómo cambió Este sistema De competición Yo la verdad Que las otras liguillas Me parece mucho mejor Para otras liguillas Las disfrutabas El máximo Tienes 3 partidos En casa Si fallas Tienes un error grave Como tuvimos nosotros Lo puedes recuperar bien En cambio ahora Imagínate Los clubes como estamos Te toca lo que hablamos Ejido Que yo era por cercanía Galicia, Castilla, León, Madrid Siempre te traía gente Viajaba gente de Vía Viciosa Y joa Si tienes un error Lo puedes recuperar Ahora A mí me gusta mucho menos Pero Y es lo que hay Rozada ¿Cómo se plantea Una fase de ascenso Sin margen de error? Hombre Sin margen de error no Nosotros La primera eliminatoria Tampoco se ha habido a muerte Nosotros sí que es verdad Que nos podemos reenganchar Si la primera eliminatoria La pierdes Tú te puedes reenganchar Y de hecho A mí me parece Que un sistema justo Ese de competición Yo creo que los primeros Siempre tienen que tener Un premio sobre el segundo Sobre el tercer Sobre el cuarto Y bueno A mí me parece Que este sistema de competición Pues oye Lo que dice Pedro Si el segundo El tercero El cuarto Pueden hacer una liguilla Pues me parecería justo Pero yo creo que el campeón Tiene que tener un premio Y a mí pues Es una forma Pues de premiar Esa gran temporada Y bueno Lo veo bien La verdad Pero nosotros Lo que dice Javi Vamos a afrontar el partido La verdad Con la conciencia Super metidos Para nosotros Es pues oye Una vez llegados hasta aquí Es importante Porque mira La año pasado el Covadonga Que jugó el playoff En un premio para el club Pero luego Pierdes el primer partido En casa 0-3 Les quedó un mal sabor de boca Pues que al final Parecía Los veías por ahí Por Oviedo Y te decían O sea como un pesimismo total Después de hacer una gran temporada Juegas un playoff Pierdes en casa 0-3 Y parece que vas a Extremadura Como fueron ellos Pues como diciendo Vaya mierda No, no O sea Hiciste una temporada buena Y nosotros pues eso A intentar hacerlo lo mejor posible Creo que la plantilla Llega en un momento muy bueno Muy bueno Acabamos la temporada Los últimos cinco partidos Aparte cuatro ganados Uno perdido Bueno empatado Como nos empataron en Tuvilla Y la verdad que Bueno Bien Digamos Yo creo que nos llega bien Ahora la Liguilla Es un equipo solvente Para afrontar Para afrontar Esa fase de ascenso Sobre todo Teniendo en cuenta también Que los rivales Van a jugar Van a jugar Con su factor campo Con su factor horario Me acuerdo del año pasado Con el Con el Uni Que ya estaban yendo para allá 12 horas de autobús Y temiéndose lo peor Málaga 12 de la mañana Te puedes imaginar El mes de A últimos del mes de mayo Mediadas del mes de mayo Corea del Río La Vilés Hay datos que dicen Que podemos ser un equipo Muy sólido en la Liguilla O sea Somos un equipo que encajó Bueno somos el equipo Que menos encajó De la categoría Que son 25 goles Nosotros en nuestro campo Encajamos 8 goles De los 8 goles Creo que fueron todos En el segundo tiempo O sea nosotros En el primer tiempo En Villaviciosa En 19 partidos Nadie nos consiguió Meter gol O sea nosotros Creo que somos un equipo Pues de cara a la Liguilla Podemos ser un equipo Muy fiable Es un equipo que es difícil Hacer ocasiones Es un equipo que es Es complicado Pues generarle Muchas situaciones De peligro Y eso pues oye Al equipo Y a mí como entrenador A Hernán Nos da confianza Y bueno Vamos a afrontarlo Pues la verdad Con ilusión Pero con la responsabilidad Que lleva eso Para el club Por todo lo que hizo Y demás Pues es difícil Es difícil Que se pueda Dar el salto De categoría Pero está en la mano Ahora mismo Del cuadro Maliayo El poder El poder afrontar Esta fase de ascenso En buenas circunstancias Pelayo De los cuatro equipos Yo creo que Que la competitividad No se le va a quitar A ninguno Y que son capaces De poder afrontar Esta Liguilla de ascenso Esta fase de ascenso En condiciones Quizá Se vea ahora mismo Quizá un pelín Más débil Al proviano Que también va a ser capaz De afrontarlo Con garantías Sin duda Sí, seguro Yo creo que Lo venimos comentando Pues en los diferentes programas Tanto Lealtad como Langreo Son las dos mejores plantillas Posiblemente del campeonato Junto al Tuilla Que por A O por otra cosa Pues no ha acabado De funcionar Evidentemente Como decía Rosada Lealtad Tiene un señor equipo Que defensivamente Pues trabaja muy bien Y arriba tiene dinamita Tiene jugadores Que en un abrir Cerrar de ojos Pues te pueden Hacer ocasiones Aunque el partido Este muy trabado Tienen jugadores capaces De resolver un partido De la nada El Langreo igual El Langreo tiene Pues jugadores de mucho nivel Desequilibrantes Tienen el handicap De tres eliminatorias Que es mucho Muy largo Y tanto praviano Como ceares Pues yo creo que van a disfrutar De ese premio Yo creo que Vas a llegar allí Ya no vas a tener Ya no vas a tener Quizás esa responsabilidad Que quizás puedan tener Otros equipos Ellos Pues es un auténtico premio Que nadie esperaba Y son encuentros Que normalmente Pues se igualan No vale tanto la calidad Sino un poco también El día que tengas Te juegas mucho En un periodo de tiempo Pues muy corto Y eso también hace Que los partidos Sea más igualados Muchos tampoco quieren Pues Arriesgar demasiado Pensando la vuelta Entonces seguro que Tanto praviano y ceares Tienen a dos muy buenas aficiones Que en su casa Van a vender muy cara La derrota Y luego veremos Que resultados Se pueden alcanzar De la ida Para seguir disfrutando Que es lo que van a intentar Praviano y ceares Yo creo que el año pasado Nadie contaba con que Luni llegara a esa última eliminatoria Y al final tuvo que ir Hasta la prórroga Si no Luni estaba Prácticamente en el segundo División B Con un tiro al palo Con un tiro al palo Entonces nunca se sabe Pues si la verdad que Bueno pues Luni tuvo una Una actuación soberbia En la pasada edición De estos play-offs De ascenso Con esa Bueno con ese Doble empate En casa En la primera ronda Yo creo que Que tuvo bastante suerte En Málaga Aunque demostró El equipo competitividad Hasta el final Buen partido Contra la Granadilla Y una Bueno una Muy peleada Y meritoria Llegada hasta esa final Hasta esa prórroga Contra la cultura deportiva Leonesa Que este fin de semana Pues viene a jugar aquí Al banco Ya sin Sin jugarse Nada Agradecemos a A todos los que Los que estuvisteis aquí Aquí presentes A todos los espectadores Os dejamos ahora mismo Con el resumen Del partido más votado Esta semana pasada Que pudisteis ver Entero Lunes y martes Que fue el del Unión Popular del Angra Y del Club Deportivo Praviano En esa lucha Por la segunda plaza Vais a ver ahora Tres minutos de resumen La semana que viene Intentaremos tener imágenes De los partidos Donde se está jugando Algo verdaderamente Importante Como puede ser Esa zona baja De la tabla Clasificatoria Y sin más Despedir Y agradecer a Pedro Y bueno pues A todo el Club Deportivo Lealtad Como digo Mi más sincera Felicitación Por haber conseguido El campeonato Muchísimas gracias Pedro por venir Gracias a vosotros No olvido que el año pasado Cuando lo pasamos muy mal Siempre estuviste ahí ayudando Pues también Agradecemos a Jairo Porrón El que haya estado aquí Muy buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias también A Jairo Razade La mayor de las suertes A vosotros Gracias Y a Pelayo Lejos Pues ¿Quieres decir algo? Sí Si me dejas añadir Un poco hablando De Lealtad Pues tengo la imagen Grabada el año pasado Se enfrentaban Lealtad Y Candás En primeras jornadas Del campeonato Estaban los dos abajo Luchando por salir Y evidentemente El currículum de Pedro Estas dos temporadas Pues habla por sí solo Pero yo me quedo Con el detalle De que marcó el gol De la victoria De Lealtad Y todos los jugadores Fueron a abrazarlo Estaba ahí en la banda Y eso yo creo que habla muy bien Del trabajo que está haciendo Pedro en Lealtad Pues no hay nada más que añadir Yo creo que con eso Queda todo dicho De lo que está haciendo Pedro Por el Lealtad Y por el fútbol asturiano Muchísimas gracias Pelayo también Bueno pues Quedáis con el resumen del partido Volvemos la semana que viene De Juegos Ya sabiendo Con quién se van a enfrentar Estos campeones Y todos los de fase de ascenso Volvemos Asturias y el fútbol Partido importante entre el segundo Y el tercer clasificado En el nuevo Gonzalo Que se disputaba El domingo pasado Al final Cambiaron las tornas Y el langreo Ahí vemos que dispuso De la primera ocasión Con ese cabezazo De Nacho Méndez A centro de de Nuño En los primeros compases De partido A continuación Vemos esta otra jugada En la que Nacho Calvillo Mete ese balón A Manu Blanco Que acaba Disparando la pelota Pues Al cuerpo Del portero Fran Voces Aquí vamos a Ver ya La oportunidad En la que llegaría el gol Ahí vemos ese balón Hacia Pablo Acebal Y como Pablo Acebal El más listo de la clase Acaba metiendo La puntera Para marcar El 1-0 En la cesión De Moisés Llegó ahí Pablo Acebal Desde atrás Y acaba Marcando El primer gol Del partido Que suponía la postre El definitivo 1-0 Aquí vemos esta otra jugada Donde Nacho Calvillo Recibe la pelota De Pablo Díaz Y vamos a ver aquí Porque este es un gol anulado La posición Es bastante Dudosa De Chus Al final Acaban Decidiendo Que es Vemos ahí El momento del pase Como parece Que puede estar en línea O ligeramente adelantado Y por lo tanto Bueno Pues es bastante Difícil de ver En línea Estaría mejor Colocado Y vería La posición De Chus Aquí en esta ocasión Mendy Que se acaba Metiendo dentro del área De su propia área El balón atrás Le llega a Guilleméndez Y el zapatazo De Guilleméndez Se convierte En la ocasión Más clara Del club deportivo Praviano Ya casi al filo Del descanso En la segunda parte Seguiría Teniendo el dominio De la unión popular Delangreo Que iría Pues creando Alguna que otra ocasión más Alguna muy clara Como esta En la que Nacho Méndez Recibe totalmente solo Cede a Chus Y Chus inexplicablemente Pues acaba Echando el balón Fuera De la portería En esta otra ocasión Llegaría el praviano Por banda izquierda En el centro del área Y el remate final Que acaba Saliendo A la derecha De la portería Que defiende Guillermo Otra ocasión Para el langreo Con ese balón Que va a sacar Ahí Nacho Méndez Y el balón De Chus Que acaba tocando Ofrán Voces Para entre los dos Despejar el peligro Nacho Calvillo Se va muy bien Ahí en el centro Del campo Mete ese balón Hacia Nacho Méndez Que cede arriba Y no llega Ahí Pablo Acebal A poder controlar Bien la pelota Todo balón Este de Luis En forma de falta Luis mete esa pelota Con muchísima coma Acaba despejando La defensa Le llega otra vez El balón Ahí a Nacho Calvillo Que cede a Luis Y el remate final De Luis Que se va alto Otra ocasión más En la que Nacho Calvillo Acaba avanzando Mete ese balón Muy buen balón A Carly Y Carly Que no puede superar A Fran Voces A Fran Voces Espacio patrocinado Por Medivitalis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!